Música Yo siento la sangre recorriendo mi interior Los latidos se aceleran, voy perdiendo la razón Yo siento la sangre recorriendo mi interior No te pongas por delante, esto no es ningún farol Y es que puede que hoy comience mi revolución Son tantas cosas las que tengo que aguantar Que prohiben expresarte y hasta gasto y respirar Son tantas cosas las que tengo que aguantar En la calle los que estafan en la cárcel por la paz Ten cuidado conmigo, acabo de despertar Grita fuerte Todo muro se derriba, solo tienes que empujar Sueña, siente Comienza tu revolución No sigas la corriente, usa la imaginación Y lleve la rutina, pisa firme y con valor No sigas la corriente, usa la imaginación Invéntate un camino donde reina el amor Recuerda que eres tu propio director Grita fuerte Todo muro se derriba, solo tienes que empujar Siéntela, siéntela, comienza tu revolución Grita fuerte Todo muro se derriba, solo tienes que empujar Sueña, siente Comienza tu revolución Tu revolución Depierta ya, algo pasa a tu alrededor Tu revolución Tu revolución Tu revolución, tu revolución Me quedé temblando a tu lado Escuchando los ecos que me hicieron caer Caminé sin rumbo marcado Lejos, muy lejos iré Olvidé mis viejos temores Cruzando desiertos sin ganas de beber Desperté donde mueren las flores Lejos, muy lejos iré Perdiéndome Me encontrarás observando a la gente Esperando que estalle la revolución Volverás a rescatarme Lejos, muy lejos del sol Seguiré en los tejados Allí donde el tiempo nunca importó Me verá con los ojos cerrados Lejos, muy lejos del sol Oh, oh 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 Intento escaparme a un lugar donde no haya nadie A veces el silencio me acompaña a ninguna parte Intento escaparme a un lugar donde no haya nadie A veces el silencio Perdiéndome 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 Sois uno más aquí en la casa Ya conocemos vuestra música Conocimos vuestra música De hecho estamos ya hasta inmersos en vuestro insomnio Ya no voy a dormir nunca Vivimos en una era digital en la que todo se mueve por redes sociales, por internet Imagino que vosotros también tendréis vuestras herramientas bien engrasadas Las tenemos como podemos un aceitito, tenemos nuestra página que es insomnio.in Bien Donde podéis encontrar acceso a casi todo lo que tenemos Nos podéis encontrar en Facebook y seguirnos que tenemos nuestros seguidores ¿Qué ponemos en el buscador de Facebook? En Facebook Insomnio Rock Jerez Insomnio Rock Jerez Y sale la puerta de nuestro disco, así que lo podéis encontrar fácil Y luego estamos también en Spotify Así que si queréis escuchar nuestra música pues podéis escucharla A través de esa herramienta también, esa vía Y imagino que también canal YouTube ¿Estás en YouTube? Tenemos un canal de YouTube que lo más fácil para acceder es buscarlo desde Facebook o desde nuestra página Ah, bien Porque aún no tiene... estamos trabajando en ello Bien, bien Bueno, y sobre todo luego encontraros en los conciertos Que es donde a las bandas de rock les gusta de verdad Exacto, es donde se disfruta de verdad esta música Y bueno, en estos medios podréis encontrar también nuestros próximos conciertos Estupendo Bueno, pues de entrada nosotros nos vamos a quedar todavía con un último tema de esta banda Así que Fiti, daros las gracias a toda la banda Por haber venido aquí a Musicadiz A hacernos disfrutar con este CD Todos los temas que habéis tocado, ¿sois del disco? ¿Son del disco? Sí ¿Todos, no? Sí, sí Estupendo. Bueno, pues nada Quien quiera que lo adquiera, ¿no? Claro Quien quiera escuchar lo que lo escuche Quien quiera, pues que lo adquiera por supuesto que nos vendrá fantástico Bueno, pues me quedo con el micro Gracias Fiti Y gracias por supuesto a toda la banda Insomnio, nosotros que desde aquí Todavía nos queda un tema más de esta banda Que nos ha llegado desde Jerez Ya han visto los vínculos que tienen académicos a través de ese instituto Y sobre todo musicales Nos han hecho disfrutar con los temas de ese disco Nosotros volvemos la semana que viene con más música en directo Desde aquí, desde nuestro set de música en directo Valga la redundancia Pero antes, tema de Insomnio No, vamos No, no No, no No, no No, no No, no No, no Falté como un ángel en la noche, no me pude resistir Me susurras al oído, esta es tu oportunidad Hoy me siento liberada, tengo licencia para amar En la medianoche pide más, más y más Con un grito salvaje, quiere más, más y más En la medianoche pide más, más y más Con un grito salvaje, quiere más, más y más Nunca le ha gustado, poner cadenas al amor Pero sigue conmigo, no me dio una explicación ¿Qué es lo que te hizo fijarte en mí? Me hechizaron tus ojos, solo vivo para ti En la medianoche pide más, más y más Con un grito salvaje, quiere más, más y más En la medianoche pide más, más y más Con un grito salvaje, quiere más, más y más Ella vive en su propio cielo Del infierno nunca tuvo miedo, no Trabajas solo para conseguir Lo justo para acceder a fe Recorrido el mundo, solo por ti Nena, miles de kilómetros, siempre por ti He secado tus lágrimas de dolor Nena, un millón de veces, siempre por ti Venderé mi alma por ti Nena, para arder contigo en la eternidad Todo será tuyo, nada necesito aquí Todo, todo, todo por tenerte junto a mí En la medianoche pide más, más y más Con un grito salvaje, quiere más, más y más En la medianoche pide más, más y más Con un grito salvaje, quiere más, más y más En la medianoche pide más, más y más Con un grito salvaje, quiere más, más y más En la medianoche pide más, más y más En la medianoche pide más, más y más Con un grito salvaje, ella siempre quiere más, más y más En la medianoche pide 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 más, más y más